En Zamorano, creemos. Creemos en la tierra y en lo mucho que tiene por enseñarnos. Creemos en David, en Elena, en Carla, en Enrique, y creemos en su capacidad para entender su entorno, desarrollando nuevos conocimientos y competencias que permitan una producción agroalimentaria sostenible, resiliente e inclusiva, sin dejar de ser un entorno. No podemos dejar a nadie atrás. Creemos que vivir en armonía con la naturaleza es necesario para entender la tierra. Tocarla, sentirla, ararla, es la forma en que ella nos enseña. Pero por sobre todas las cosas, creemos que aprender haciendo nos distingue. Creemos en la multiculturalidad, porque ser una comunidad diversa, inclusiva y abierta al mundo, nos hace más fuertes. Creemos en la contribución a la sociedad de casi 10.000 profesionales que han egresado de Zamorano, y que hoy ocupan posiciones de liderazgo en cinco continentes. Creemos en el impacto positivo en la calidad de vida de las personas y la conservación del medio ambiente de los múltiples proyectos de investigación y desarrollo que ejecutamos en 14 países. Creemos en la excelencia académica y científica, la cual impulsamos día a día, y sobre todo creemos que siempre podemos seguir aprendiendo. Pero sobre todo, creemos en nuestros estudiantes, en nuestra facultad, en nuestros más de 830 socios y donantes que nos apoyan alrededor del mundo. En el futuro que podemos construir a partir de la formación de capital humano avanzado, las contribuciones científicas y las tecnologías que generamos, que convierten los retos en oportunidades para un mejor presente y futuro. Y queremos que tú creas en nosotros. Zamorano